Muy buenas a todos Soy Pical y aquí estamos en un nuevo episodio de Atacontita Shingeki no Kyojin, como me gusta a mi llamarlo Que es el título en japonés Vamos a ver, nada más entrar a la misión O sea, no he entrado a la misión en sí Sino al juego, me está Explicando que se pueden cambiar los Los personajes Y su equipo, materiales y los fondos De regimiento Eeeeh Serán compartidos entre todos los Personajes Vale, y que los personajes pues van cambiando Y todo eso, y bueno Manejamos ahora a mi casa Y nos vamos a ir directamente a la Porque, espérate, espérate, espérate No, primero vamos a ver esto Porque Yo tengo que modificar esto Porque yo las tengo modificadas con Eren Pero no con mi casa Así que, vamos a modificarlas Ojito Y luego también las Vale, 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 vale Vale, esto también lo modificamos Y creo que ya no podemos modificar más nada O sí Sí que puedo, sí que puedo Pues maravilloso Con mi casa lo quiero todo Al tope Me estoy asando Voy a abrir un momento Bueno, al final He cerrado la ventana Porque por poco se me vuela el portátil Y se me vuela todo Se ha puesto a llover Que no veas Menos mal que acabo de llegar de la calle Estoy flipando con lo que está lloviendo O sea Estoy flipando O sea ¿Tú estás viendo eso? Bueno Oh Dios, qué truenos Madre mía Después de esa impresión que me he llevado Con La atormentada ¿Lo habéis escuchado, loco? Bueno, yo voy a seguir Vámonos Vale De aquí no De aquí yo sé que se pueden crear nuevos materiales De las recompensas que conseguimos en las misiones Pero no sé para qué sirve cada material Entonces lo que voy a hacer es mirarlo en internet Esperarme a ver qué me dicen las guías Y ya está Y nos vamos a ir a la siguiente misión Que es aquí Vamos a hablar con nuestro superior Los otros regimientos de la retaguardia están luchando En una batalla Que va en crecimiento O sea, una batalla que cada vez está siendo más difícil Nuestro deber es proteger a los residentes de los titanes ¿Lo tienes? Entendido Nos movemos, Ackerman ¿Lo tienes todo para alargarnos? Para empezar la misión Vamos, rápido Vale, perfecto Pues vamos allá Aquí nos explica lo que es un titán anormal Titanes que actúan de maneras diferentes a los titanes normales Básicamente Se mueven más rápido Te pueden coger más fácilmente Te pueden atacar más fácilmente Todo eso Digamos que no son tan lentos Ni tan tontos Como los otros titanes Así que vamos allá Madre mía Si escucháis el viento Lo siento Madre del amor Hermoso Estoy flipando La que se ha liado Chaval Wow Que truenos Mirad Eso es una normal Que corres como un gilipollas ¿Por qué no se ignora? Es una normal La lógica no se aplica Es rápido El escuadrón de élite Pero mi casa Como es la puta ama Se lo carga Las que no hayáis visto la serie Para matar a un titán Tienes que cortarle el cuello En la nuca Porque así evitas que se regenere Si le cortas un brazo Una pierna La cabeza Se regenera La cabeza no me acuerdo Pero brazos, piernas y todo eso Sé que sí se regenera La evacuación va a tomar más tiempo Tenemos que proteger Pues a los ciudadanos Venga, vamos Vale Vamos Vale Los Los objetivos defensivos Madre mía Los objetivos defensivos Son Eh Puntos importantes de la batalla O sea Targes Es que no sé traducirlo en lo literal Es como Cuando fijas el objetivo En algo Digamos O un objetivo Digamos Eh Si los targets defensivos Son destruidos La batalla estará perdida Eh Si un target defensivo está Siendo comido O está Va a ser comido por un titán Eh Aparecerá Una llamada Una señal de llamada De estrés Eh Aparecerá Vaya Eh Cuando se va Cuando se acaba Ah no Cuando ocurra Cuando ocurra Ve a salvar al target Inmediatamente Son personas Que están defendiendo Anormales y corrientes Pero que de repente Un titán les ha cogido Y tienes que defenderlos Vale Vale vamos Venga venga Yo puedo Anormales Son titanes Eh Hay algunos titanes Que son conocidos Como anormales Estos Eh Anormales Actúan De formas De formas Impredecibles Eh Como centrar su atención En un humano Específico Eh Una atención Especial Un cuidado especial Es necesario Cuando estás luchando Contra ellos Muy bien Vale Vamos Vamos Vale 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 Ahora Vamos allá Más titanes Anormales Medianos Están apareciendo Perdonad Por el corte Chicos Pero hemos tenido Que subir Corriendo El toldo Esto es una Locura Hacía meses Y meses Que yo no veía Un temporal así Es normal Acaba de terminar El verano Y demás Es normal Que haya tormentas A final de verano Vamos a continuar Ahora sí Vamos a ir a por Los demás titanes A por los demás titanes Mi casa Mi casa es Eh El personaje Eh Que es No es eso No es que es excelente Que es sobresaliente Más bien Eh En ambas En ambas Ofensiva y movilidad Su cadena Sus habilidades De cadena de ataque Eh Son usados Pulsando Triángulo Varias veces Después De atacar A un titán Vale Esta habilidad Eh Lanza múltiples ataques A su Objetivo Como sea No puede ser usado Contra un Casi Subyugado Titán Vale Perfecto Me queda claro Vale Vamos a ir hacia arriba Y Aquí debería de haber Un titán ¿No? Aquí Aquí debería de haber Un titán Sí Debería de estar ahí Míralo Está ahí Hola Madre mía Esto es anormal Eh Oh no 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 Me ha cogido Es la primera vez Que me coge Vamos Toma Eh Tenía que haber usado Claro No me lo voy a cargar Vale Ya está Vale Hemos usado la habilidad Y ahora estoy Vale Ya me he recuperado Ahora parece que ahí los civiles necesitan ayuda Así que vamos a ir a ayudarlos Vamos 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 Materiales adquiridos Etcétera 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 Vale Aquí hay más titanes Vale Eh Estrategia de la side mission Vale Eh Completar una side mission Dará como resultado Varios beneficios de batalla Como un largo incremento Del Medidor De La señal De batalla decisiva Eh Poderosos aliados Soldados Entrarán contigo Como team members Eh Los logisticians Que son los que te rellenan el gas Etcétera Eh Aparecerán en el campo de batalla Y más Eh Eh Echa un ojo en como la batalla Está progresando Para darte cuenta De verdad Vale Muy bien Vale Lo que yo quiero Es ir a por un titán Aunque Me he fijado Que allí hay Vamos Vale Perfecto Que allí alguien Necesita ayuda Pero Los civiles Todavía no los he salvado Y quiero salvarlos Entonces pues Vale Vale Vamos a ir por ahí Que es donde está el titán Ahí está Ahí está Ahí está Vamos Mierda Vamos Ahora sí que sí Ahora sí que sí Vale Perfecto Y ahora Vamos a ir a por el otro titán Echando leches además Porque está ahí Vamos Perfecto Perfecto Los civiles han sido rescatados Así que guay Y lo dice ahí además Así que guay Perfecto Ahora vamos a ir a atender La señal Vale Venga va Sí Sí Lo sé Soy la puta ama Vale Vamos a ir Hacia 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 el humo Es de compañeros que necesitan ayuda Y además es Sasha Por lo que estoy viendo ahí Así que Sasha Que me cae de puta madre No pasa nada No pasa nada Tranquila Pequeños anormales Sushugados Vamos Este me lo puedo cargar ya Perfecto Tranquila Que ya te Ya te he salvado Vale Ahora ya ha aparecido Te debo una Un humo rojo Vale vamos Estás herida Necesitamos movernos Vamos Vamos Me parece una maravilla de serie este Y el juego es una pasada No sé qué estará pasando Ahora Los otros titanes llegaron cuando no teníamos suficiente gas para escalar el muro Pobre Armin Ha visto cómo se comían a Eren Y ha sido como Cuando se entere mi casa Que Eren ha sido comido Yo sé lo que pasa Pero 5 miembros del escuadrón 34 de cadetes Han luchado heroicamente Han muerto luchando heroicamente en la batalla Y todos se quedan en plan Eren murió en mi lugar No es tiempo de ponerse emocional Soy fuerte Soy fuerte Increíblemente fuerte Así que si tengo que morir sola Voy a derrotar a esos titanes Ustedes son Cobardes Y débiles Podéis llorar como bebés Pero mirad como Como yo hago Mi trabajo Digamos Así que el plan es derrotarlos con esto Vamos a dejar a nuestros nakamas Luchar solos Podré manejar a Armin ahora No creo No Demasiado pronto No Vale vamos Ahí hay muchos titanes Vamos Vale Facilidades defensivas No son Esta No es la La traducción No se diría facilidad Se refiere a habilidades Vale Cuando una habilidad defensiva Aparece durante la batalla Esta durabilidad Será Mostrada Que les la muestra Ahí en la esquina La veis El juego terminará Si la durabilidad De la facilidad O sea De la habilidad Perdón Llega a su fin Así que Protégelos Mientras Mientras trabajas Rápidamente Para completar tu misión Vale Pues vamos Vamos Vale Este es un titán Super grande Vamos Ahora si Vale Perfecto Ahora vamos a subyugar A otro titán Vamos a subyugar A ese titán Que nos está mirando Así en plan Oli Pues te subyugo Una normal Vale Vamos Le damos varias veces Al triángulo Para que le corte Varias extremidades Perfecto 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 Subyugado Vale ¿Y dónde hay más? Hay más Dice que hay más Y ahí hay uno De hecho Una normal No voy a ir a su boca No voy a ir a su boca No voy a ir a su boca directamente Obviamente Perfecto Vale Y ahí me ha aparecido Un humo verde Un humo verde El objetivo final De subyugación Ha aparecido Perfecto O sea que la misión La terminaremos Dentro de poco Pues me gustaría Que durara Media horita El episodio Llevamos poquísimo Llevaremos 17 minutos O por ahí Que kawaii ¿No? Vale Perfecto Vale Lo primero que voy a hacer Es ir a ayudar A mis compis Porque sí Porque quiero ayudar Vale Vamos a ver Ahí necesitan ayuda ¿Qué necesitas? ¿Ayuda con ese titán? Vale Pues perfecto Te ayudo Vale Vale Perfecto No Creo que no era con Creo que no era con ese titán Era con ¿Dónde estás? O sea Me habías dicho Que necesitabas ayuda Pero Ah Vale 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 Vamos Vale Vamos Perfecto Ya soy la puta ama Derrotando titanes ¿Qué te pasa Marco? O sea Ya lo he ayudado En teoría Ahora Marco No Marco no ¿Cómo se llamaba? Jan Jan Sí Lo sé Vamos Vamos Dios No sé No sé Si será El equipo Que me he puesto Pero no vea Vamos Vamos a intentar ir a varias zonas Vamos Vamos a ver Vamos Ahora Vamos Perfecto Perfecto Ya ha aparecido una nueva señal Me estoy rayando Están apareciendo tantas señales Que es como Dios ¿Sabes? Vamos primero a ignorar a los titanes Simplemente voy a ir a quien necesite ayuda Tengo que ir Las blades No las tengo muy bien Así que Ojito Vale Vale Vamos a ir primero a esa señal A la de Sasha Joder Sasha ¿Siempre necesitas ayuda o qué? Vale Perfecto Me voy Vale Aún puedo aguantar un poco más Y puedo subyugar a este titán Ya le paso Vamos Perfecto Así que ahora me voy Para allá Vale Tengo la vida entera Así que Qué épica es la música O sea Es genial Vale Vale Estoy yendo Estoy yendo Vale A ver Se supone que está aquí Pero no sé exactamente Qué titán No entiendo Voy a matarte a ti Porque Vale ¿Alguna Otro titán? Vamos Si no aparecen Mientras que no aparezcan señales Yo mato titán A diestro y siniestro Ahí estamos Vale Perfecto Vale Lo he subyugado a otra persona Vale Vámonos Las blades Tengo que cambiarlas Ojito Vale Vamos a ver Dea ¿Ha muerto alguien? ¿En serio? ¿En serio? ¿Por qué ha muerto? O sea No me ha aparecido señal Ni nada Vamos 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 A varias zonas A varias zonas Vamos Es que Ahí no Ahí no De frente no Hija mía Atácale Así Ahí Ahí estamos Muy bien Armin Gracias por el apoyo Vale Vale Aquí deberían Haber titanes Así que voy a ir Ahí he localizado Alguno Dea Dea Es que Que cojones No son compañeros Vitales Pero Joder Son compañeros Vale Vamos Vale Vamos Este juego Es la polla O sea En serio Me encanta Vale Eh Blades Por favor Cámbiamelas Gracias Vale Ahora nos vamos A por aquellos titanes Vamos Creo que ahí había un titán Pero bueno Da igual Hay civiles También Parece Vale Vamos A ver Vale Vamos Ahí A tope Subjugando titanes Vale Ha muerto Otra persona Vale Guay Estoy defendiendo De puta madre A mis nakamas Y todo eso Vale A ver ¿Qué pasa ahora? Vale La base Del distrito No sé qué Está sufriendo Daños Uff Pero si es que Joder Vale ¿Dónde hay titanes O sea Es que no sé Donde hay titanes O sea Los veo en el mapa Y eso Pero Están bastante lejos Vale Ahí hay titanes Vale Eh Habilidades únicas De un titán Los titanes Más delgados Se mueven más rápidamente Y es difícil Y es difícil Estar detrás Delante Delante De ellos No Detrás Detrás De ellos Mientras estás En el modo de combate Así que Algunos se moverán De modos Que harán Que las anclas Se vayan a la puta mierda Básicamente Y si el medidor Del ancla Se torna Rojo Y empieza A agitarse Eh Mejor apresurate A destruir El cuerpo Del titán Y Prueba En A Poner tu ancla En otra parte Vamos Vamos Yo puedo Yo puedo Vamos No Es lo que ha dicho O sea Oh No Déjame Vamos 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 Más Más Vamos Vale Vale Perfecto Suyugación No me ha ido Demasiado bien Pero bueno Ah Se me ha ido El ancla Lo que ha dicho Vale Ahí te he hecho mierda Eh No digas que no Vamos a Cortarle partes Joder Joder Vamos 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 a cortarle más partes Vale 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 Perfecto Y ahora No puedo Se ha subido arriba Vamos 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 ahora Muerto Eliminado Una normal Bastante grande Así que guay Y ahora ¿Qué? Perdonad por mis pelos Y demás Acabo de llegar De la calle Básicamente Y me ha llovido Así que En fin Dice Mikasa está luchando De una forma Formidable Ojalá pueda ser Algún día Como ella Se está comportando De una forma Inusual Si continúa así Y se le ha ido El gas A la mierda Eso es lo que pasa Este mundo es cruel Y muy bonito Chan Un titán Un titán diferente Lucha Lo siento No puedo ayudarme A mí misma Si muero aquí Mis recuerdos De ti Desaparecerán También Adiós Toma ya Un titán Que ataca Otro titán Un titán Vale B S Y S O sea Me darán A Verdad Joder Que lástima Tiempo de batalla Muy bien Las subjugaciones Muy bien Pero la misión Claro Es que han muerto Bastantes O sea Coño He subido un montón De nivel O sea Nuevo material Puede ser adquirido En el Depósito De Adquisición De material Y mi casa Ha adquirido Una nueva habilidad Swap De acuerdo Vale Creo que es lo mismo Que la habilidad Que conseguimos Para Eren Que también era Swap Creo Estoy casi segura Y estas son las cosas Que yo decía Los materiales Que conseguías Que son recompensas Que tengo que ver Para que sirven Cada una Porque seguro Que sirven Para crear materiales Y cosas Para modificarnos El equipamiento Y demás cosas Y nos puede servir De mucho Así que Cuidado Hay que tener Mucho ojo Con eso Porque tengo Que ver Yo Tengo que ver Yo Lo que tengo Que hacer Con cada cosa Así que lo miraré En la guía ¿Fui salvada? ¿Eso fue exactamente Lo que sucedió? Y bueno chicos Como ya llevo Media horita De episodio Lo vamos a dejar Por aquí Espero que os haya gustado Muchísimo este episodio Nuevo de ataque A los titanes Dadle un super like Para demostrar el apoyo Y nos vemos En el siguiente vídeo Hasta luego